Saúl Reñal El cacique de los pueblos Mi compadre Jóvis Franco Y Rubén Ramírez en Santa Marta Me siento cansado y agobiado por las penas De tanto luchar sin conseguir ningún consuelo Me siento cansado y agobiado por las penas De tanto luchar sin conseguir ningún consuelo Me tendré que ir pa' otro lugar leo en mi pueblo Pa' ver si consigo olvidar esa morena Me tendré que ir pa' otro lugar leo en mi pueblo Pa' ver si consigo olvidar esa morena Pero estoy seguro que no aguantaré el tormento Porque estando lejos me mataran los recuerdos Pero estoy seguro que no aguantaré el tormento Porque estando lejos me mataran los recuerdos Se ha pasado el tiempo y yo sigo con la esperanza Porque estar sin ti donde yo vaya iré sufriendo Se ha pasado el tiempo y yo sigo con la esperanza Porque estar sin ti donde yo vaya iré sufriendo Además hay motivos que hacen que siguen sintiendo Y es que en realidad al final gana la constancia Además hay motivos que hacen que siguen sintiendo Además hay motivos que hacen que siguen sintiendo Y es que en realidad al final gana la constancia Siempre he recibido desengaños de tu parte Y así he proseguido luchando por conquistarte Siempre he recibido desengaños de tu parte Y así he proseguido luchando por conquistarte Y en San Cristóbal Manuel Peña Díaz Y su divino niño Rafael Vuelvas En San Jacinto Bolívar Y la parranda sabrosa es en el Sudán Tiquicio Con el alcalde Neil Cantillo y Alex Martínez Cuando llegue el día en que me entregues tu cariño Seremos felices de estar unidos pa' siempre Cuando llegue el día en que me entregues tu cariño Seremos felices de estar unidos pa' siempre Y así con orgullo podré gritarle a la gente Que con fe he luchado por eso te he conseguido Y así con orgullo podré gritarle a la gente Que con fe he luchado por eso te he conseguido Y desde ese día todo esperen que he cambiado Porque la semilla que ayer siempre ha germinado Y desde ese día todo esperen que he cambiado Porque la semilla que ayer siempre ha germinado Y de buena vista la gloria en la Santa Rosa De mi hermano el Rey López Peña ¡Qué viaje sabroso! ¡Cierto Martín Camposano! ¡Cierto Martín Camposano! ¡Cierto Martín Camposano! ¡Cierto Martín Camposano! ¡Cierto Martín Camposano!